Muy bien, fíjense que anoche fue la entrega de los premios Juventud. Ah, muy fantástico. A lo mejor de la música latina. Vean todo lo que pasó en la alfombra roja. Y ahí estaba nuestro Orlandito. Qué buena chamba hizo, eh. Orlando, felicidades por tu chamba, porque... Se fue en un catamarán. Se fue en un catamarán. Así es, muchachos. Definitivamente estos premios Juventud estuvieron espectaculares aquí en Miami, Florida. Nuestras estrellas, obviamente, brillaron. Como Sebastián Rulli, Renata Noni, Daniel Javid. Estuvo también Joaquín de los Aristemos. Oye, hasta el Quiquín Fonseca estaba bromeando en la alfombra. Veamos. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué escuchas tú en el carro, cuando haces ejercicio? Tengo un hijo de nueve años que le encanta el reggaetón. Entonces, cuando nos tuvimos al coche, me hace escuchar toda la música. Y me divierto. La verdad es que es muy divertido. Te hace mover el bote. Pregunta, le voy a oírte cantar un poquito reggaetón. Feliz de los cuatro. Feliz de los cuatro. Feliz de los cuatro. Estar soltera está de moda. Todos aquellos muchachos que, como tú, en algún momento no han encontrado qué hacer con su vida. No saben para dónde dirigirla, qué estudiar, qué hago. Nada me sale, nada me funciona, mi vida es lenta. Hay que ir por la vida que queremos y dejar la vida que nos tocó. Es justo así. Solamente los soñadores son los que transforman al mundo. Así que salgan de las cuevas, porque necesitamos a muchos, muchos genios y tienen que salir de ahí. De todos los artistas que hay en Premio Juventud, ¿a cuál admiras? ¿Con cuál te gustaría cantar? Porque cantas muy bien también. Ay, bueno. Bueno, está aquí Jessie Joy. Y yo desde chiquito, no recuerdo que tenía seis años. Yo hasta acá con mi mamá cantaba canciones de Jessie Joy. O sea, todas las canciones de Jessie Joy, acá las tengo. Bueno, y siempre hay un viejito colado en los Premios Juventud, ¿no? Esta vez fue Kiki Fonseca. Me vine lo más joven que pude. Así es que, pero no estoy tan grandecito ya que mi burro y mi negro, ¿no? ¿Viste la cantada de Fría Sofía, Kiki? Ah, la vi muy bien, ¿eh? Muy bien. Tremenda, frondosa. Sí, tremenda, linda. Vieron qué divertida estuvo esta alfombra de los Premios Juventud. Oye, y más adelante no se pueden perder en Código Segura Michelle Renault, que nos habló de su relación con Danilo Carrera y también la pareja más esperada de la noche. Sebastián Yatra y Tini. Todo eso y mucho más aquí en hoy. ¡Qué lindo! Oye, no se pierdan, por favor, mañana la ceremonia de los Premios Juventud a la una de la tarde con las estrellas. Y más adelante va a haber más de la alfombra roja y todo. Está muy viejo. O sea, te tiraron de viejo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a su señor de entrada? ¿Qué le pasa a su señor de entrada? No tendría que haber entrado, fíjate. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya está retirado? Ya ni saben lo que es el reggaetor. Ya no saben ni lo que es el reggaetor. Está fuera de lugar, señor. Pero bueno.